Música Ya llego a la barra de piedra, que a mi me tiene la boda No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dicen que soy golondera, pero mi bolsa me llora Soy el bañil, es muy cierto, pero si soy barronero A mi no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa y un resbo, es porque traigo dinero Mis pantalones de peto, mi chamarra y de destrilla Y no me la hagan de plego, porque también soy malilla Me gusta tomar correcto, con toda mi panorilla Mono de amor no suspiro, y el color pierde en la cara Yo soy como el gallo tirón, que canta donde se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres te persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olvide, de un albañil algún día A mi se apaga el pañil, señores hasta mañana Se despide este albañil, ya se van a armar nada Pa' hacerle gasto al barril, los señas de la semana Dale pues compadre, por ahí se llama Le compré un lobo